¿Qué más te costó del fútbol de Inglaterra? Porque la parte física de ninguna manera. Ibas y venías box to box, un avión, veíamos aquí tus partidos. ¿Algo quizá, la parte de la lectura táctica? ¿En qué te decían? A ver, Toño, esto es lo que tienes que mejorar. Yo creo que fue la parte física. Y en serio, fue la parte física porque cuando llegué a Wiga era muy flaquito, era altito, pero era muy flaco. Y no podía chocar, no podía chocar. Y la cosa es que dos meses estuve metido en el gimnasio y metiéndolo a la alimentación, metiéndolo a los entrenamientos y la cosa es que fui cogiendo peso y después ya estaba preparado para chocar. Creo que esa parte fue la que me costó bastante. Había partidos que el entrenador no me ponía porque era de tanto físico y que no estaba físicamente bien para competir. Y ya en el United eras un toro auténticamente, ¿no? Sí, ya cuando llegué a Manchester ya estaba jugado, ya hecho, ya estaba formado físicamente, mentalmente, ya estaba preparado para jugar en ese equipo. Oye, Toño, la parte personal. Siempre es importante la familia, una pareja, novia o esposa. ¿Cómo se van acomodando las cosas en tu vida? ¿Cuándo te casas y tu esposa es ecuatoriana? Sí, no, yo a mi mujer la conozco. Tenemos toda la vida, es mi primera novia y ahora tenemos 17 años juntos. Tenemos una hija preciosa que tiene 14 años y nada. Hace un año y medio me casé, por fin. Y nada, estamos juntos y muy feliz por ahora. O sea que desde el Villarreal te fuiste con ella a España. Sí, sí, ya de muy chiquito. Yo dije, esta tiene que ser mi mujer, tiene que ser la mamá de mis hijos y bueno, con ella ya me amarré totalmente. ¿Cómo te dejaste atrapar después de 17 años y medio para que firmaras? Ya era el momento, ya era el momento. Yo se lo prometí a ella y yo le dije, cuando ya salgamos a Inglaterra, lo vamos a casar y vamos a estar bien. Se lo prometí a ella y por fin, hace un año y medio, los casamos. Gracias a Dios. Oye, Toño, ¿qué te ayudó para que después de que me has platicado, nos has platicado una vida austera, una vida con limitaciones, de pronto llegan los grandes contratos? ¿Cómo hacer para no tirar el dinero? ¿Cómo hacer para programar y para entender que la vida del futbolista es corta? ¿Cómo administraste tu dinero? Bueno, no me cambió para nada el dinero. Yo siempre fui una persona tranquila. Mi papá, gracias a Dios, mi papá siempre me ha estado hablando de la mejor forma. Y después nunca, nunca nada de lujo. Creo que el lujo más grande ya lo tengo, que es mi hija, mi mujer y mi familia. Y después intentar administrar bien el dinero para cuando deje el fútbol poder tener una vida tranquila. ¿Y a los 35 que tienes empiezas a pensar en eso? Sí, claro, claro. Uno dice ya cada vez está más cerca el retiro, entonces uno dice, bueno, hay que intentar manejar bien la parte económica junto con la familia. Y dime una cosa, ¿dónde te ves después como técnico, como directivo o ya no estarías involucrado con el fútbol? ¿Qué has pensado? Bueno, es una buena pregunta. Tenemos muchos planes con mi mujer. Y después me gustaría seguir el fútbol como asistente técnico. No sé, yo creo que hay muchas cosas para hacer, pero yo creo que va a estar ligado a la parte del fútbol, ¿no? Tienes que estar ligado, sí. ¿Piensas en regresar a tu país? ¿Piensas en Europa? ¿Piensas en quedarte en México? ¿O todavía no lo tienen claro? Cuando me retire del fútbol sí me gustaría regresar a mi país porque ya están mi familia, están mis amigos y quiero estar cerca de ellos. Ya estuve tanto tiempo afuera del país y, bueno, me gustaría estar con ellos. Compartir un poco. ¿Qué es lo que más extrañas de Ecuador? ¿Su comida? Aparte de la gente, su comida, su folclor, la música, el clima. ¿Qué particularmente tienes añorando de estar más tiempo en Ecuador? ¿Algún lugar? ¿Alguna ciudad? Bueno, extraño mucho las playas, extraño mucho la gente. La comida también un montón. Y después a mis padres lo extraño mucho. Espero que muy pronto vengan a conocer México. Y, nada, ojalá que podamos primeramente entrar a Liguilla, hacer buen campeonato y después tener más buenas vacaciones. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios. Yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!